Hola a todos, soy Manuel Guillén, bienvenidos a la semana muy chingona, chingos, espero que estén viendo la semana muy chingona Tenemos Sabotage de Bibi Rexha, este es el segundo sencillo para su nuevo álbum, ya reaccionamos a Sacrifice Les dejo por aquí trajequita para que puedan ir a verlo si no lo han visto Esto es Sabotage y sin más por el momento me presento una vez más para todos los nuevos antes de comenzar Mi nombre es Manuel Guillén, soy productor musical y creador de contenido digital Puedes encontrarme en Spotify como Manuel Guillén, escuchar mis canciones por allá y seguirme si te gusta lo que escuchas por allá Y también te invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Instagram como Manuel Guillén Music Y en Twitter como Manuel Guillén de R, Sabotage de Bibi Rexha y... El video, mucho feeling a Gun de Rosé, simplemente por la estética, o sea, las flores dentro del cuarto Me gusta Wow, y como van creciendo y marchitando, bueno, des... marchitándose, no sé si se diga, si está bien dicho eso Buenos efectos, eh ¿Viene el beat de fondo? Ok No habría tenido un pedo con que toda la canción fuera como más tranquila, más lenta, sin beat Pero, me gusta Y de nuevo su voz, qué pedo, eh Muy buen video O sea, ni siquiera le he parado, ni una sola vez de lo como inmerso que estoy en la canción Muy tranquila, o sea, creo que es la otra cara de lo que puede ser su álbum en general Ya tuvimos lo que fue The Novo Sacrifice, una canción súper disco, súper popy Y esto es muy tranquilo, es muy distinto, es como más... Sí, o sea, obviamente pop, pero más tranquilo como... No sé, acercándose más a lo dramático, a lo... a Del, por así decirlo Es más como su tirada, como cosas más instrumentales Con pocos, obviamente instrumentos Ya después acá explota en el coro Y luego sigue también con un beat de fondo Pero creo que es más como el contraste completo Entre las dos, o los dos sencillos que van a este momento Y eso me agrada un chingo Después de eso, su voz es, vaya, es excelente Y, pues sí, a seguirle, a terminar la canción Nos queda un minuto, un poquito menos Y a darle I sabotage everything I love It's always beautiful Until I mess it up Qué rola, eh Muy buena canción, de nuevo Creo que es el contraste perfecto Es todo lo que necesitamos Creo que estas dos canciones engloban completamente Lo que será su álbum No lo sé, no estoy 100% seguro Es lo que creo hasta el momento Con lo que llevo escuchado Pero sí, espero les haya gustado mucho la canción Espero les haya gustado mucho este video Les mando un beso Un abrazo en mi canal Y nos vemos un chingo Y nos vemos chico Nos vemos ¡Gracias!